hola a todos qué tal bueno pues aquí tenemos un vídeo de labores tengo que decir que he acabado tres labores iba a hacerles un vídeo en exclusiva cada una pero al final he decidido que no porque pues la verdad es que aunque no lo vais a creer pero tengo poco tiempo me he metido en un en un proyecto solidario de ayudar a hacer mascarillas que es lo que puedo ayudar ahora eran antes para el hospital un hospital y ahora les están llegando ya material los hospitales entonces en las que estamos haciendo ahora van a ir a las algunas residencias de ancianos de la zona por donde yo vivo y ni yes casi por aquí cerca y estoy un poquito atareadilla y también tengo que deciros que me ha dado por por fin unas cajoneras que compré en lero y merlín para los hilos pues estoy estoy haciendo vamos adornándola y pintándola porque venían en madera madera lo bruto pero encima mal que no no son muy buenas y y las estoy pues dando mi toque con lo que tengo en casa evidentemente porque no se puede salir de casa y nada más no tenía muchas ganas de grabar vídeos tengo días bueno como todos días mejores días peores pero bueno que todo va a salir bien y ya está vamos con los avances no vale pues voy a echar para atrás un poquito la la pizarrita que no pienso cambiar hasta que esto no pase si veis cositas por allí al fondo es que tengo todo lo de las mascarilla que estoy cortando y todo ahí a ver lo pongo así y así no se ve nada y aquí tenemos una de mis primeras de mis primeros avances que es el pipermine el sal este vale hoy es miércoles con lo cual ya está la en esta entrega pero no la he hecho y hoy no creo que la la de mañana y bueno pues os pondré por aquí la foto de anterior de cómo lo llevaba y ahora lo veis así veis que las dos últimas pues no tiene nada que ver el hilo con el que está y están así porque he decidido que mientras dure pues este bicho asqueroso pues mis semanas van a ser diferentes porque quiero quiero el día de mañana puedes recordar la situación que estamos viviendo que no se nos olvide y a ver si esta situación nos hace ser a todos más más humanos y nada pues quiero que nunca se me olvide que no creo que se me vaya a olvidar y entonces en este cuadro pues como no es una situación normal y corriente pues el color pues no es normal y corriente es otro diferente y va a hacer cada una de un color pero voy a hacerlas así en este es un matizado que compré que viene como en azul y en rojo el matizado la verdad que no me gusta mucho porque no va degradado va que de repente cambia el color y punto pero bueno lo que quería era que se fuera un viera una situación diferente y ya está vale el trabajo en sí me gusta muchísimo vale si me acuerdo porque tengo la cabeza un poquito para allá os pongo el enlace al grupo de facebook donde donde viene por si alguna se quiere apuntar o alguno vale bueno pues este sería uno de ellos los voy dejando aquí a un ladito este sería otro de los con los que estoy este este sabéis este es semanal vale cada semana del año uno y este lo estoy haciendo con unas amigas y es este no lo bueno no os lo he dicho es en a ida 18 de esta con lures dorado comprada en casa felina y este pues es os pondré una foto de cómo queda terminado y bueno el anterior lo que faltaba era el arbolito la estrellita los calcetines que van abajo y la seta vale los buenos estaré poniendo una foto de cómo estaba el proyecto anterior esta es una lugana murano el color me parece no sé no es el que se ve en cámara es un poco más es aquí en cámara aparece como grisáceo y que va es un color como ocre ponía taupe vale pero o taupe no sabemos si dirá pero es que ni de cerca no no se ve no se ve el mismo color y bueno pues ahora que empieza abril hoy que ya estamos estoy perdida hoy es uno de abril pues hoy pues se puede empezar ya a hacer la siguiente parte vale vamos haciendo una parte hemos dividido en los otras como nos ha parecido el esquema en varios meses y bueno pues llevamos dos y hoy empieza el tercero vale bueno pues este es otro otro de los sal en los que estoy dejamos también aquí y otro de los sal que estoy que ya lo sabéis es el sal el sal de la calle nevada el sal de bordados y punto calle nevada me gusta pues el sal de la calle nevada y tenía la parte de arriba es que el otro venga os lo abro vale pues tenía la primera entrega que era esa parte de ahí arriba a ver si se ve bien así y en vez de hacer esta porque como iba a empezar a empecé a trabajar y no iba a tener mucho tiempo pues hice esta parte de aquí vale que realmente estos tres solo es un folio entonces digo bueno pues ahora entrego esto y el siguiente hago este pero bueno como la situación no es normal pues yo he terminado ya este y estoy tirando para arriba y para él para el 1 de mayo que es cuando tenemos que entregar sería la tercera pues ya veremos lo que tengo hecho hasta donde llegue me gustaría terminar esta entrega y entonces ya estaría el día porque serían una dos y tres entregas que no que voy por la mitad bueno pues esto es lo que hay pero bueno esta ya la tendría en hecha y ahora pues ya os digo me quedaría esa y nada entonces lo que vais a ver en el anterior llevaba algo de aquí pero no mucho la verdad que me gusta muchísimo como queda mirar así de lejos la calle por aquí que empieza la farolita este señor que lleva un paquetito me encanta me gusta muchísimo aquí no se aprecia mucho porque son árboles árbol nevado y al piquito de la casa veis aquí pero bueno es un proyecto que me gusta muchísimo y nada pues a ver hasta donde llego con él y bueno tenemos esos ya de sal ya no estoy apuntada a ningún sal más y ahora el que tengo es este que vais a ver que el avance es muy muy poquito y por qué pues porque realmente es que he terminado tres labores entonces claro no con este me llevo dos días realmente y he hecho he hecho Hermión bueno para los frikis de Harry Potter son los protagonistas Harry Potter Ron Weasley y Hermión Granger y he hecho este trocito de aquí veis todo esto es decoración de son cuatro casas mágicas esta es de Gryffindor y aquí va todo así de Slytherin vale entonces pues bueno ahora aquí van aquí tenemos Gryffindor y Hufflepuff y aquí van pues las dos que faltan Ravenclaw y Slytherin que son las banderitas son las cuatro casas mágicas que hay del cole vale entonces bueno pues este me encanta ahora que he terminado los otros tres que os voy a enseñar ahora pues me voy a poner a tope con él y pues voy a continuar iré haciendo esto y voy a hacer así como franjas iré haciendo franjas y bueno este la verdad que es un es satisfacción instantánea porque te dices una tarde venga que hago Hermión pues venga y ya vas viendo resultados ¿no? entonces este me gusta mucho tener uno así de cositas chiquititas me encanta este proyecto así que pues ahora a a retomarlo mirad os lo enseño así un poquitín de cerca esta es Aida 18 esta Aida me encanta esta me la compra a mi madre y esta Aida me encanta me gusta muchísimo el tacto que tiene y todo y bueno aunque a mí la Aida 18 realmente no es que me vaya mucho pero pues eso veis ahí empezado ya otra banderita y nada pues a continuar que este es larguito y ahora vienen los tres terminados en primer lugar uno era este sal que se que lo estaba haciendo también con unas amigas que era espera que voy a levantaros un poquito que era de ah mira se lo coge la cámara entera era de del año pasado empezamos el año pasado enero, febrero y tal y yo me quedé pues por aquí y este año me había quedado por aquí porque luego tuve mucho trabajo la oposición por cierto hago un parón no os lo dije en el anterior vídeo y os lo iba a decir aprobé la oposición lo que es el primer examen el segundo también me salió muy bien pero no he no he cogido plaza vale me he quedado me he quedado ahí en la bolsa de trabajo con esta situación está todo parado ahora mismo y no hay listas de nada pero bueno yo no tengo puntos con lo cual pues bueno me quedo en la bolsa de trabajo para ser mi primera vez que me presento estoy muy contenta pero de momento y con la situación que se está dando ahora que yo ahora me han metido en un ERTE porque evidentemente trabajo en un parque temático me han metido en un ERTE y entonces de momento mi oposición está parada y si me volviese a apuntar sería para septiembre después del verano o ya veremos de verdad que ahora no me preocupa nada eso lo único que me preocupa es resistir aguantar y y ser solidaria es lo único que me preocupa y que mis hijas estén bien que mi familia esté bien hacemos todos los viernes videollamada para cenar en familia y que tengo unas ganas horribles de que mal suena ganas horribles tengo unas ganas enormes de de abrazarles que tengo muchas ganas de abrazar y de besar yo soy muy besucona pues imaginaros tengo muchísimas ganas y ya está vale bueno que me voy que bueno lo dejé aquí porque mi examen fue en octubre y evidentemente tenía que estudiar y pues he terminado septiembre octubre noviembre diciembre estos meses me han encantado me han encantado el otoño a mí particularmente me encanta y me han me ha encantado os lo voy a enseñar ahora un poquito más de cerca no se ve que todos los copitos de nieve y toda la nieve que hay por aquí lo he hecho con un hilo brillante vale y el 2020 también lleva otro hilo brillante vale he puesto 2020 porque evidentemente lo he terminado en 2020 y bueno pues paso así a enseñaroslo un poquito más de cerca yo he cambiado algún hilo ves el nombre de los meses por ejemplo enero y febrero van en un hilo de teddy que me parece una pasada me gusta mucho los hilos de teddy aquí tenéis marzo y abril este es y este pues son animalitos animalitos del bosque o algo así mayo junio y julio ahí lo único que está es planchado para quitarle el frisión vale pero no está lavado agosto cuando tenga tiempo iré a Lero y Merlín cuando tenga tiempo no cuando pueda y se pueda iré a Lero y Merlín cogeré un marco porque quiero marcarlo yo aquí tenemos septiembre que veis el color blanco pues es bueno mirar que es color cremita la tela pero en la realidad se ve más vale o sea la cámara parece la tela como más blanquecina este es octubre noviembre veis aquí ya iba el hilo que va toda la nieve así como brillantito pero aquí en cámaras que no se aprecia casi bueno estos tres es que mirar los erizos mirar el bú y la ardilla que me encantan luego diciembre que es esta casita que también lleva ahí veis copitos de nieve en en metalizado la casita con los árboles nevados y aquí estos dos pájaros tan monos y el 2020 también en un en un en un brillante de esto no matizado he dicho no es un brillantito vale y bueno pues feliz de haberlo terminado de haberlo hecho y bueno pues una labor menos o una labor más se trata de sumar vale otra de las labores que tengo terminada es esta bueno tengo terminada relativamente es esta es para mi sobri Sofía que por cierto no ha nacido todavía sale mi cuñada de cuentas el 6 de abril que fecha para nacer mi sobrin a ver la pena que no la voy a poder conocer en persona cuando recién nacida la voy a conocer por videollamada y ya está pero bueno hay que pensar en que salga todo bien que va a salir bien evidentemente porque va a salir bien que mi cuñada esté bien que la niña esté bien que mi hermano esté bien que todos estén bien que se vayan muy pronto a casa que yo creo que va a ser así y que hagamos muchas videollamadas y que la veamos porque va a ser preciosa maravillosa y yo encima voy a ser su madrina y la voy a querer por los restos de mi vida el resto de mi vida va a ser la niña de mis ojos aparte de mis niñas va a ser mi niña de mis ojos la niña de mis ojos vamos y le he hecho este natalicio que para mí es precioso que yo siempre llamaba patucos pero no veis aquí el dedito gordo es de una manopla me lo dijo Marina y no está planchado todavía que lo podía haber planchado pero bueno porque aquí voy a poner Sofía y la fecha la fecha no la sé bueno sé que va a ser en abril ya fijo del 2020 o sea que podría poner el 04 y el 2020 y Sofía pero bueno ya lo hago todo junto cuando eso no se tarda nada y ya lo voy a poner aquí Sofía y la fecha y nada igual pues cuando se levante la veda pues y quiero también enmarcárselo y tal un marquito sencillo blanquito y ya está y bueno este esquema es de Panda un kit de Panda de la marca Panda lo compré en My Bobin la tela es es Beigar creo ahí da 16 y me ha encantado hacerlo parece bueno parece no es pequeñito pero no es facilito o sea tiene una cantidad de cambios de color de colores combinados el punto lineal tampoco que tenga mucho la parte de arriba las pinzas son preciosas esto también aquí tiene algo más pero bueno tampoco que tenga mucho pero ha sido jaleoso vale lo enseño así un poquito más de cerca veis las pinzas son en medio punto lo tienen por ahí es que daos cuenta parece que no pero es que la cantidad de colores diferentes que hay por todas partes simplemente ya en las bolitas estas de combinados de todo y bueno a pesar de que a mí no me gusta coser mucho con colores claros al ser la tela un poquito así oscurita me ha gustado bastante es decir que este natalicio me gusta mucho y como ya tengo el esquema si alguna tuviera que repetir y fuera por ejemplo un niño y tal pues puedo cambiar los rositas que creo que hay cuatro por así pues por azulitos o verdes o amarillitos los que sea y hacer otro diferente pero tengo que decir que me ha gustado mucho vale bueno y el otro que he terminado que le he dejado para el final porque estoy entusiasmada es mi casa junto al río esta es de la revista cuadro ya lo ya lo sabéis ya os lo he dicho muchas veces os la enseñaré también por aquí y estoy súper feliz no tiene mucho punto lineal pero el que tenía se lo he tenido que cambiar porque era de este cuadriculado quedaba horroroso que hacía por cuadritos cuadritos entonces yo se lo he cambiado vale llevan los árboles en la casita en las ventanas hay unas grietas las cuerdas de tender que me parecen maravillosas quedan preciosos y esto que al hacer el punto lineal me he enterado de que esta casita de aquí al lado es un molino pues llevan el tejadito el portón ese aquí la señora con su cestita todo está cambiado el punto lineal vale porque era muy cuadriculado y bueno el efecto del agua vale que se refleja la casita el molino el almendro este o cerezo es primavera y pues bueno este cuadro pues tiene solera lleva muchos años conmigo lo dejé aparcado pensando que nunca lo iba a acabar pero bueno cuando retomé otra vez el punto de cruz era uno de mis de mis retos y aquí está me ha encantado me encantan los bordados de las revistas repetiré seguramente porque tengo muchos pendientes y este os tengo que decir que estoy muy 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 feliz de haberlo acabado y lo mismo lo enmarcaré cuando pueda y ya está no está sin lavaré y sin planchar ni nada que por aquí se notan las marcas pero es que lo he terminado hace dos días y no he tenido tiempo y yo creo que en principio nada más a ver si os hago el tutorial del monedero que se me ha quedado ahí a medias de boquilla y ya os enseño también la semana que viene una de las cajoneras terminadas vale bueno besitos a todos y a todas y cuidaos mucho vale venga adiós chau chau chau